Hola, ¿cómo están? En el día de hoy les traigo el tutorial de este chalequito. Es un chalequito asimétrico, de un lado es cuello en B y el otro lado es escote corazón. De la cintura hacia abajo tiene un aproximado de 5 a 6 centímetros, lleva botones en la parte del frente. Vamos a iniciar y yo aquí tengo mis plantillas bases. Vamos a trasladarlas al papel de esta manera, que queden completas. Como podemos ver, las vamos a calcar a espejo, tanto el delantero como el posterior. Este videíto, perdón, es especialmente para los miembros del canal y las suscripciones en la página de Facebook. Vamos a bajar desde la cintura, como les dije, le vamos a dar un largo de aproximadamente unos 6 centímetros. Pero ya eso queda a gusto de cada persona. Yo en este caso le voy a agregar 6 centímetros, desde la cintura hacia abajo. Y vamos a trazar una línea horizontal. Vamos a prolongar la línea del centro, que esta es súper importante. Y aquí yo estaba midiendo y con las pinzas me da 22. Y por acá entonces le voy a agregar 23. O sea, le voy a sumar un centímetro. Esto para que quede acá como con una curvita hacia afuera. Para que no nos quede ajustado en la cintura, sino que dé como la forma. Listo. Entonces vamos a sacar así en diagonal. Ese centímetro. De esta manera. Y lo mismo vamos a hacer en el delantero. Vamos a ir trabajando los dos al mismo tiempo. Aquí marqué también la línea del centro. Y la misma medida que puse en el posterior, vamos a ponerla en el delantero. La cintura, como les dije, me da 22 centímetros con la pinza. Entonces en el largo total, o el largo que le agregué, le sumé un centímetro. O sea, 23. Prolongaremos también las pinzas para alargarlas. Y le voy a dar un centímetro a cada lado. Que es la profundidad de la pinza en la cintura. Entonces la llevamos así en recta. Tanto en el posterior, como en el delantero. Vamos a hacer lo mismo. Delantero y posterior. Marcamos uno a cada lado. Y lo llevamos en recta. Hasta la cintura. De esta manera. Ya modificamos el largo de nuestro chaleco. Listo. Y ahí les marqué que es un centímetro. Ahora vamos a definir el escote. Yo le di 23 centímetros. De escote. Y marqué un punto en el centro. Desde el nacimiento cuello hombro voy a bajar 3. Y voy a trazar una línea en semicurva hasta el escote. Y ya tenemos ese lado. Ahora por acá también voy a subir 3 centímetros. O sea que el tirante. Me va a quedar aproximadamente de 6 centímetros. 6 centímetros y medio. Por el costado, acá en la cisa, bajé 1. Y aquí vamos a definir una pinza. De 2 centímetros para la cisa. Para que nos quede bien pegadito y no desboque. Entonces, estoy marcando a cada lado la misma distancia. Para ubicar la pinza. Ubicamos acá una pinza también de 2 centímetros. A ambos lados. En este lado que va a ir el estraple. Vamos a marcar mitad de hombro y vamos a trazar una línea hasta la altura del busto. Y desde esta parte de la altura del busto vamos a subir 10 centímetros. O pueden ser 9, 11, las que ustedes deseen. Y esta parte la vamos a unir en semicurva. Pero primero vamos a bajar en el lado que no lleva tirante. O sea, en el lado de estraple 2 centímetros por el costado. Y acá vamos a hacer una pinza de 2 centímetros. 1 centímetro a cada lado. Estas pinzas son de ajuste o de asentamiento para que la prenda nos quede bien pegadita. Y no se nos desboque. Bajamos 8 centímetros para el asentamiento de imperio. Y marcamos 1 centímetro a cada lado desde el centro de la pinza. Y hacemos este ajuste que ya si han visto mis videos pues lógicamente sabrán de qué les estoy hablando. 1 centímetro a cada lado. Bajando 8 desde la altura del busto. Y aquí tenemos ya nuestra nueva pinza. Vamos a ir de una vez al posterior y vamos a bajar 3 y subir 3 en el hombro. Y por acá bajamos 2. Y en el otro lado, donde lleva el tirante, vamos a bajar 1 desde la sisa por el costado. Acá unimos en curva como lo podemos ver. Para formar el escote. Y unimos el punto de los 3 que subimos con el centímetro que bajamos en el costado. Formamos una nueva sisa. Y aquí el posterior está prácticamente terminado. Ahora voy a separar los patrones. Para seguir trabajando en el delantero. Lo primero que voy a hacer es cortar estas pinzas. Las voy a eliminar. Miren. Y esto me va a permitir cerrar las pinzas de corrección. Aquí estoy cerrando la del costado. Hago un corte, cierro y pego con cinta. Y corrijo el costado de una vez. Voy a pasar ahora a la sisa. Hago el corte, cierro pinza, coloco cinta. Y paso a la siguiente pinza que es la pinza que va hacia el hombro. De 2 centímetros también lo mismo. Colocamos cinta. Y ahora vamos a unir estos puntos de los 10 que subimos con los 2 centímetros que bajamos. Y desde los 10 hasta el centro del escote. Así de esta forma. Corregimos. Y ahora acá en esta parte del escote, del escote en B, vamos a hacer también una pinza de corrección. Esta pinza puede ser de un centímetro y medio. Ya que como el escote no es tan profundo, pues no necesitamos tampoco una pinza tan grande. Recortamos como lo podemos ver. Y aquí vamos a hacer un afinar. Vamos a suavizar este ángulo. Y así es como nos queda. Miren como se ve de lindo. Ya con la forma del busto. Luego vamos a separar por ahí. Pero antes vamos a continuar. Subí 4 y entre 7 y 1 así de esta manera. Miren. Lo mismo en el otro lado. 4. marco 7 y hacemos ese corte ahí para que se vea bien bonito. Para que el monte quede bien bonito. Luego pasamos a eliminar también esta pinza hasta la altura del busto. Eliminamos pinza y continuamos cerrando las pinzas. Pinza de costado, cierro, coloco cinta, luego vamos a la sisa, cerramos, colocamos cinta. Corrijo el costado de esta manera. Aquí afino también. Y luego voy a pasar a la sisa a unir el centímetro que bajé con los 3 del hombro. Trazamos una nueva sisa. También en el costado si quieren pueden bajar 2 centímetros. O sea 2 centímetros a cada lado. Pero yo veo que la parte del estraple es un poco más bajo. Cerramos también la pinza del escote. La pinza de corrección en el escote. Y vamos a corregir también nuestro escote con la regla semicurva. Corregimos. Listo. Vamos a hacer un corte. Entonces yo voy a subir aproximadamente 10 centímetros desde el costado. Así en línea recta. Y vamos a hacer la curva o el corte princesa. Que va hacia la sisa. Recortamos. Por donde hemos corregido. Hombro. Sisa. Y costado. Este chaleco lo pueden hacer casi que en cualquier tipo de tela. Lino. Jean. Chambray. Bueno. Mejor dicho. En una variedad de telas. Así es como se ve. Miren. Aquí vamos a separar por acá también. Bueno. Aquí me di cuenta. Que se me había olvidado quitar esta parte. Entonces la quitamos. Y ya tenemos esta parte. Ahora que vamos a hacer. Aquí en el centro le vamos a agregar. El monte de botones. Entonces. Voy a tomar un papel. Y voy a hacer unas líneas. De 4 centímetros de separación. Entonces ahí estoy marcando. Dos líneas paralelas. Con 4 centímetros de separación. Y pongo una en la mitad. Para que me queden 2 y 2. No sé si me explico bien. Pero ahí voy a hacer el monte a los dos lados. Ubicamos el patrón. En esta línea. Y este otro. En esta otra línea. Pero antes yo voy a escuadrar una línea. Que va a ser la línea de cintura. Para que me queden los dos igualitos. Y ahí ubico. Miren. Así de esta manera. Y colocamos cinta. Para fijar esta parte. Y al otro lado. Ubicamos el otro. Alineando también. Con la línea de cintura. Ahí estamos. Y colocamos cinta. Listo. Aquí le hacemos la forma que tiene el escote. A cada lado. Y lo mismo en la parte de abajo. Aquí la llevamos también. Con la misma forma que tiene el patrón. Recortamos el sobrante. Y ya tiene un monte de botones de 2 centímetros. Este patrón aún no tiene margen de costura. Le vamos a agregar margen de costura por todos lados. Listo. Así es como se ve. Mira. Así quedaría ya el monte. 2 sobre 2. Y ahora separamos. Bueno. Primero voy a limpiar acá. Y ahora separamos los patrones. Afinamos los ángulos. Que nos quedan. Los desvanecemos para que queden así en curvita. Y aquí. Verifico. Aquí me sobró un poquitico. Entonces lo recorto. Y lo mismo vamos con el otro lado. Corregimos la curva. Y ya tendríamos los delanteros terminados. Aquí vamos a definir. Este es el lado derecho. Es el que lleva el tirante. Y el lado izquierdo. Es el que va a estraple. ¿Por qué podemos saber? Porque en la foto. Vemos que. El que monta. Es el que tiene el tirante. Y el monte de dama. Siempre es el derecho. Sobre el izquierdo. Pasamos el posterior. Perdón. Pasamos el posterior. Y vamos a recortar. De esta manera. Aquí vamos al escote. Y vamos a tomar el delantero. Y vamos a verificar. Hombro con hombro. Que nos haya quedado bien. Aquí me tocó corregir un poquitico. Porque como estoy trabajando en pequeñito. Un milímetro que me sobre. Me toca corregir. Vamos a dar un. Un traslado de hombro de dos centímetros. Entonces en el posterior. Le voy a agregar dos centímetros. Y al agregarse lo al posterior. Se los tengo que quitar al delantero. Entonces miren. Marco en el delantero. Dos centímetros. Trazo una línea. Y ahora vamos a retirar esos dos centímetros. Y ya nos queda el traslado de hombro. De esa manera. Las pinzas del posterior. Las vamos a hacer. Normalmente. Las vamos a confesionar. Y acá en el escote posterior. Podemos hacer un embebido. Yo lo hago así con cinta. Colocamos la cinta. Estiramos. Y por el revés le coloco. Miren que se hacen como unas pequeñas pinzitas. Pero. El patrón va a quedar en plano normal. Y lo hacemos desde la pinza hacia arriba. Para que no afecte la pinza. Y así es como nos quedaría. Nuestro patrón. Listo. Así es como nos debe quedar. Así se vería. Espero que este video les haya gustado. Cualquier duda. Me la dejan en los comentarios. Miren así se ve la imagen original. Bendiciones. Chao. Chao. Chao.